Sí, hay muchos estudios que demuestran que a los libertarios nos gusta mucho llevar la contraria. O sea, yo disfruto con comidas y cenas familiares donde hay miembros de mi familia que puedan ser socialistas. Justo uno de los motivos por los que yo soy anarquista es porque me preocupan los pobres. Creo que los pobres vivirían mucho mejor en una anarquía que ahora. Voy a crear un ministerio del fascismo para acabar con el fascismo. Y cada año, en vez de acabar con el fascismo, reporto más casos. Hay gente que puede decir, no, este ministerio está fallado, está fallando tal. Yo digo, sí, está fallando de cara al público, pero está consiguiendo lo que quiere, que es justificar aún más su existencia. Y decir, lo que me pasa es que necesito presupuesto, ¿no? O sea, la gente dice, no, es que el ministerio de Igualdad es un fallo. Sí, un fallo para los ciudadanos, pero un éxito político porque si cada vez puedes llegar a tener más casos, pues puedes justificar todavía mejor tu existencia. Entonces la burocracia tiene eso, que es muy difícil de eliminar. Pues que reciclar no vale para nada, es estúpido, es una pérdida de tiempo. Y si luego empiezas a rascar un poco más, te das cuenta que la mayoría de materiales no son económicamente viales de reciclar, que reciclamos muy mal y que al final se pierde más dinero que otra cosa. Estás perdiendo tu tiempo y tu dinero. El recurso más valioso que es el tiempo lo estás perdiendo en reciclar. El reciclaje es la filosofía de que todo vale la pena ahorrar salvo tu tiempo. Es una pérdida de tiempo, no reciclo. Y recomiendo a la gente no reciclar si valora su tiempo, si no, pues adelante cada uno con sus hobbies. Pero es más un hobby que algo útil. Claro, claro, si el mercado fuera rentable reciclar la basura, habría gente que paga por ello. Muy buenas a todos. Hoy estamos en el episodio número 17 de ANCAST y tenemos de invitado a Eduardo Blasco. Eduardo es profesor en OMA y en la Universidad Francisco Marroquín. Imparte material de economía. También tiene un blog en Substack donde escribe y tiene su canal de YouTube y demás redes donde le podéis seguir para ver su contenido. Muchas gracias, Eduardo, por venir. Gracias a ti, Jorge, por invitarme. Y bueno, para comenzar, me gustaría que nos contases un poco tu trayectoria dentro de este mundo, no sé si decir, relacionado más con la escuela austríaca o con la economía o incluso con el anarcocapitalismo. Que nos cuentes un poco cómo te has ido acercando a estas ideas y cuál ha sido un poco tu evolución intelectual. Bueno, son rutas distintas, aunque paralelas en algunos momentos. Yo siempre desde niño he tenido intuiciones libertarias, igual sin saberlo, aunque desde niño lo supe pronto, porque en casa me lo decían, me decían, tú es que eres muy liberal. Antes yo siquiera sabía qué significaba eso de ser liberal desde pequeño. Pues eso, siempre he tenido intuiciones de cosas que me han parecido mal y me he quejado. Soy una persona que, no tanto como que noto la injusticia, pero la llevo muy mal. Si algo me parece mal, tiendo a quejarme y a criticarlo y nunca he tenido problemas hablando y diciendo, pues esto está mal, esta ley me parece mal, esto tal. Siempre pongo los mismos ejemplos, pero de pequeño, no sé cuántos años tendría, pero era muy pequeño, me obligaron a llevar cinturón de seguridad. Y eso le llevé fatal. Esa ley la pasaron, o por lo menos entré en vigor, cuando yo tenía unos 3, 4 años y yo decía, pero esto, ¿por qué me tienen que obligar a llevar cinturón de seguridad? Hay gente que yo no conozco y no me conoce y seguro que le doy igual. Luego la ley antitabaco también es un caso que menciono mucho, ¿no? Pues varias cosas de leyes y de regulación que fue pasando y que yo desde niño, ¿no? Ya, pues con la ley antitabaco no tenía ni 10 años, tenía 8 o 9 años. Y ya me parecía mal, ¿no? Entonces desde, ya digo, desde siempre en casa me han dicho que liberal eres, tal. Y luego, pues nada, ha sido del libertarismo al anarquismo, ha sido pues una evolución muy normal. Siempre he tenido esas intuiciones. Pues al final se mencionaba algún autor de algo que me gustaba, pues lo tendía a leer o lo buscaba o me intentaba informar más. Luego cuando empecé la carrera, pues lo mismo. Y tenía un profesor en la universidad también bastante libertario, entonces pues un profesor de economía. Con él aprendí mucho y muchos autores. Luego en derecho, en las asignaturas de derecho, pues igual, en teoría del derecho, algún autor distinto. A Nozick, por ejemplo, lo conocí y le empecé a leer un poco. Bueno, pues que iba cogiendo cosas de aquí a allá y luego, pues nada, con los años, pues vas leyendo poco a poco, poco a poco más. Te vas informando, por lo menos en mi caso, mejor no tenía, sí que es verdad que no tenía una gran fuente por desconocimiento mío, ¿no? De que no tardé en conocer a Rayo y tardé en conocer a muchos referentes, que me hubiera sido mucho más fácil conocer a esta gente y decir, ah, pues mira, esto es lo que me gusta y de aquí voy a beber. Sino que iba cogiendo cosas de aquí a allá. Y luego, pues sí, hubo un momento en el que ya descubrí todo este mundo, sobre todo el mundo americano. Lo conocí antes que el estadounidense, los austro-libertarios o libertarios americanos. Y luego, pues fui leyendo más, más, más y un día dije, soy anarquista, no lo puedo evitar. Y eso, pero sí que es verdad que eso, el paso de considerarme finalmente anarquista y el paso de considerarme o de decir que me gustaba, que lo que más me interesaba o la escuela correcta, no sé decir correcta en todo, pero bueno, la escuela con la que más afín soy, desde luego, es la escuela austriaca. Sí que es verdad que sucedieron un poco a la vez. Y eso fue, pues hace ya cinco años, el verano antes de la pandemia, yo, bueno, pues me fui a Londres a empezar allí el máster y iba a empezar un máster de metodología. Y entonces, de metodología de las ciencias sociales, ¿qué se llama? Entonces, para ese máster, pues empecé, no sé, a informarme más sobre metodología, leer epistemología, filosofía de la ciencia, sobre todo filosofía de la economía. Y, bueno, pues descubrí esto en la escuela austriaca, que ya la conocía de pasada, aunque no le había hecho mucho caso como escuela. Sí que conocía a Hayek, a Rothbard, los conocía relativamente bien, pero sobre todo más en filosofía. Pero bueno, me empecé a interesar más por esto de la metodología austriaca. Y entonces, pues nada, me puse a leer, luego me fui a estudiar a Londres y ahí, pues tenía la suerte de tener la Biblioteca de Ciencias Sociales más grande de Europa. Y ahí, pues me puse a leer como un loco. Y, pues nada, ahí ya fue cuando dije, en mitad del máster, dije, vale, estos me han convencido por un lado y luego por otro lado los anarquistas también me han convencido. Entonces, ya digo, fueron caminos paralelos porque el de liberal, ya libertario, anarquista, me viene desde pequeño, siempre he tenido esas intuiciones. Y la escuela austriaca, pues sí que llegué bastante más tarde, pero de nuevo me empapé de ella muy rápido en poco tiempo. Y entonces, pues en cuestión de un par de meses, era anarquista austro-libertario, como quieras llamarlo. La evolución más rápida de la historia, debió ser. No, qué va, qué va. Si lo de ser liberal, libertario, te digo, me venía desde pequeño. Y lo de Auscaco, pues bueno, eso sí que fue un poco más rápido, pero hay historias de gente que le costó menos. A mí no, porque al final, hombre, yo estaba en un máster de metodología de las ciencias sociales, estudiando econometría, estudiando, yo qué sé, regresiones lineares, no sé, análisis multifactorial, o sea, tenía muchas cosas que estaba estudiando o formándome en contra de lo que, por mi propia cuenta, estaba leyendo, ¿no? Y entonces, hombre, fue un paso duro y me costó mucho decidirme, o más de lo que me hubiera costado en otras condiciones. Por eso, porque dije, el máster que estoy estudiando, al final, no me sirve para nada, o no creo que sea correcto, creo que está equivocado en gran parte. Entonces, pues eso, al final te cuesta, ¿no? Cuando tienes tanto invertido en algo, te cuesta dar ese paso, pero al final, si crees que es lo correcto, por lo menos a mí me pasa que no lo puedo evitar. ¿Y crees que hay personas que tienen más fácil, como tú dices, cambiar de idea y que hay otras que igual les cuesta más, que igual, ¿no? Que tú que tenías esas intuiciones desde pequeño, pues te fue relativamente más sencillo acercarte a la ANCAP y gente que igual tiene una formación más socialista. Y ya no solo la formación, sino los círculos sociales influyen en mucho. Si al final todos tus amigos son socialistas, porque tú siempre has sido en tu familia, lo son también, y al final solo te rodeas de esa gente, te va a costar mucho más siquiera querer dar el paso o querer informarte o querer abrir la mente a la posibilidad de que el socialismo está equivocado. Y en caso de darlo, pues te va a costar más abrirte públicamente, porque tienes más en juego. Yo al final, bueno, pues no tenía mucho en juego porque sí que es verdad que ahora, a raíz de Twitter, gran parte de mis amistades o de mis nuevas amistades son por ideología, pero hasta ese momento no. Entonces, lo que nos unía no era ideología, no era una persona muy ideologizada, o sí, pero que no la divulgaba o no hablaba tanto de ella, aunque yo sí que tuviera opiniones muy claras desde siempre. Pero claro, hay gente a la que le cuesta más, sobre todo ya digo, ya no solo por lo que te puede costar como persona, sino por tu entorno, que al final es una cosa dura. Y al final, pues claro, yo lo entiendo. Sí, hay gente que lo entiendo, que digo, es que tienes ahí tanto metido que dar ese paso, ¿no?, de reconocer tu error, pues es costoso. ¿Y crees que entonces esta ideología puede ser aceptada por la gente...? Por ejemplo, nosotros venimos igual del sistema educativo, que vinimos todos, ¿no? Entonces, tú dices que en tu entorno no te ha sido tan difícil. Entonces, ¿tú crees que una persona que esté en un entorno más, no sé, de todas sus familias del PSOE o del PP, le costaría más cambiar, por ejemplo, que a ti? Bueno, aquí hay dos factores, uno a considerar. Lo primero es cuánto te gusta llevar la contraria. Y es una cosa que, por psicología, ¿no? Que sí, hay muchos estudios que demuestran que a los libertarios nos gusta mucho llevar la contraria. O sea, yo disfruto con comidas y cenas familiares donde hay miembros de mi familia que puedan ser socialistas. Así que es verdad que, por lo que sea, mi familia nunca se ha hablado demasiado de política. Pero, bueno, con mi familia más cercana, sí. Entonces, pues yo no he tenido ningún problema en llevar la contraria. Me gustaba llevar la contraria a la gente y, ya digo, yo disfruto en entornos donde la gente piensa distinto a mí. Eso por un lado. Y luego, por otro, que al final, ya digo, lo que me une a mi familia no es eso. Lo que me une a mis amigos tampoco era eso. Así que, no... Sí, cada persona, pues, tiene sus costes. Es normal, vamos. Sí, bueno, también comentaste eso de que ahora tienes muchos nuevos amigos. ¿Tú crees que hay un coste también de relaciones sociales, no? Que ahora te llevas igual más con un grupo que es más afín a tus ideas que antes. Claro, ahora sí, desde que divulgo, pues, gran parte de mis nuevas amistades han sido desde Twitter, desde redes sociales, gente que conozco, que me conoce, lo que sea. O sea, entonces, de nuevo, quiero pensar, quiero pensar que me costaría dar el paso. Imagínate que ahora, de repente, mañana digo, no, la anarquía, me doy cuenta que la anarquía está equivocada y doy el paso. Pues, quiero pensar que me costaría, pero, de nuevo, es que me gusta tanto llevar la contraria que creo que lo disfrutaría solo por discutir con los nuevos amigos que he hecho por el hecho de ser anarquista. O sea, que yo, personalmente, no lo tengo muy claro porque, ya digo, soy una persona que le gusta llevar la contraria y discutir. Sí, y entonces, ¿tú crees que se debería discutir de cualquier idea? Porque últimamente hay muchos temas que son prácticamente, no son censurados, pero como que no se puede hablar de ellos. ¿Tú crees que una de las bases de una ideología sana sería, entonces, poder hablar de cualquier tema, discutir de cualquier tema o hay temas que están ya zanjados? Sí, no, por supuesto, vamos, al final, depende también cómo lo veas, ¿no? A mí me gusta mucho la visión de Rothbard para hablar de, pues esto, un poco lo que dices, lo que comentas podría definirse como el derecho de la libertad de expresión, ¿no? Pues, me gusta la visión de Rothbard en Ética de la Libertad de, hay que entender todos los derechos como extensiones del derecho de propiedad. O sea, decir que no hay que hablar de algún tema es decirte que tú, con tus recursos propios, no los puedes utilizar para hablar de X o Y porque a mí o a quien sea le incomoda, por supuesto que quiero que la gente hable de lo que sea. Y luego, personalmente, también me gusta hablar de temas controvertidos. A mí, personalmente, me gusta buscar los temas donde más, no sé, donde más controversia puedo generar, donde más puedo tener a la gente molesta, ¿no? Mi objetivo sería que todo el mundo que se lea, que se termine de leer uno de mis subtracts, no todos son controvertidos, pero muchos de ellos, que salgan enfadados, ¿no? Entonces, no, para nada, a mí me gusta que se hablen de todo tipo de temas. Ya no sé si es lo considerado para que una ideología sea saludable, no sé, al final, me parece que hay puntos más importantes, pero sí que es uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el, bueno, sí, si es justo o no, ¿no? Que al final es dar a cada uno lo que se merece, que al final es una extensión de cada uno con sus recursos y su propiedad que la utilice para divulgar las ideas que quiere. Eso por un lado, pero bueno, que personalmente me gusta hablar de todos los temas y si pueden ser, si pueden molestar, mejor. Pues hablando de temas polémicos, pasamos con el tema de Milley. En el canal he traído a algunos que en general le han criticado, ¿no? A Óscar Grau, Nicolás Morás y Octavo Bermúdez. No sé tú qué opinión tienes en este contexto sobre Milley, si a favor, en contra. Yo también he traído a Óscar Grau a mi canal, que él defendía que Milley no era libertario. Al final, a mí por lo menos me cuesta definir lo de repartir carnes y decir si alguien es libertario o no. Sí, es verdad que hay muchas cosas de Milley que no me gustan, pero yo, para estas cosas, tiendo a ser un poco utilitarista o consecuencialista, como lo quieras ver, y pensar, bueno, si no, ¿qué habría? Es la mejor opción que había para los argentinos. Desde luego yo, lo cuento en la entrevista con Óscar, que yo en su momento no quería que ganara Milley y por algo puramente egoísta, ¿no? Porque yo dije, es que él lo va a hacer mal y para hacerlo mal y darle un mal nombre a mis ideas, prefiero que no gane y ya está. Pero luego dije, es que me di cuenta de que estaba siendo egoísta porque dije, ya, pero es que si pienso en los argentinos, al final el prestigio de mis ideas vale menos que la salud de la gente, ¿no? Que la gente pueda vivir mejor, que haya menos pobreza y todo eso. Entonces, pues, me parece, bueno, me parece que está equivocada en algunas cosas, como su defensa de la banca Simons, pero me parece bien. Estoy contento de que esté, que lo haga lo mejor posible. Ya digo, es un político, así que al final siempre me va a causar cierto rechazo, pero mejor que las alternativas. Así que, bueno, bien, una opinión positiva, cada vez más positiva, es decir, cada vez me convence más porque no lo está haciendo tan mal como esperaba que lo hiciera. Y, bueno, mencionaste ahora el tema de la banca Simons. Hay un debate, ¿no?, bastante fuerte siempre en la escuela de entre reserva fraccionaria y coeficiente de caja 100%. ¿Cómo te posicionas y qué argumentos más fuertes crees que tienes tu postura en contra de la otra o incluso qué argumentos tiene la otra postura que tú consideres que son? Sí, al final es un debate sobre la gestión bancaria, sobre todo la gestión de los activos de los bancos, ¿no?, del dinero. Bueno, si el dinero no es efectivo, el banco debería almacenarlo completamente, ¿no?, como el saldo de tesorería, que el saldo de tesorería sea igual a sus pasivos corrientes, es decir, a los depósitos a la vista que tenga la gente abiertos, o si no, o si parte de ese, o sea, si el pasivo corriente no tiene que ser exactamente igual al saldo de tesorería y si al banco le permite es tener otros activos corrientes, incluso no corrientes, pero bueno, ahí ya podríamos decir que es descalce de plazo si es otra cosa. Pero bueno, por lo menos permitir, sí, pero ¿qué tipo de activos al banco que no sea saldo de tesorería, que no sea dinero en efectivo? Lo que yo digo es que sí. A mí el argumento que me convenció es un argumento, o sea, jurídico, filosófico, ético. ¿Por qué? Porque yo, al fin y al cabo, me considero una persona yusnaturalista, odontológica, que defiendo las cosas porque me parecen lo justo y lo correcto, ¿no? No tanto por la consecuencia, pero sí que es verdad que hay argumentos consecuencialistas de que enseñan que con la arseda fraccionaria se vería mejor, obviamente. Bueno, y ahora paso a ellos. Pero lo que es, es que ¿por qué no le permitirías a un banco gestionar sus activos como quisiera? Algunos dicen, no, porque es fraude. Un argumento que suelen utilizar. Es fraude, los bancos están defraudando a la gente y ellos tienen contra el fraude, ¿no? Vale, ¿por qué creo que no es fraude? Porque cualquiera que, el fraude, dentro del fraude hay distintos tipos y esto es lo que en derecho se conoce, error y negocio, ¿no? Lo que ellos creen es la naturaleza del contrato es distinta. O sea, la gente no sabe cuál es la naturaleza correcta del contrato. La gente piensa que está firmando o que está contratando un contrato de guarda y custodia cuando en verdad es un contrato de un préstamo al banco a corto plazo, a la vista, un depósito a la vista que se llama. Y yo lo que digo es, a ver, no hay error en negocio porque tú en el contrato que firmas con el banco está clarísimo que cuando tú abres una cuenta corriente te conviertes en un acreedor del banco. Entonces, no hay error en negocio en el sentido de, debes saber lo que es. El banco te lo dice claramente en el contrato, es tu labor saber que estás firmando. Yo, la gente lo que no puede hacer es, lo firmo todo, entro en cualquier contrato y no hago lo que se llama la debida diligencia de saber que estoy firmando. Entonces, no se le puede culpar al banco de ello, se le tiene que culpar a la persona de, me pongo aquí a firmar contratos, entrar en contratos con gente y no sé exactamente lo que estoy haciendo. Pues ya no es culpa del banco. La naturaleza del contrato está clara. Si no, es culpa como mucho de la persona. Con que tú le preguntes, con dos minutos hablando con el banquero y le preguntes, ¿pero esto exactamente qué es? ¿Es guarda y custodia que el dinero lo tenéis parado o es un depósito a la vista que el dinero luego lo prestáis y lo utilizáis para otras cosas? Ellos te lo explicarán perfectamente. Que bueno, que presten el dinero no necesariamente porque eso es lo del multiplicador monetario, que los bancos ya no actúan así, pero que pueden prestar más utilizado en tu dinero como reserva. Pero bueno, eso por un lado. Y luego, pues es cosa tuya. Luego dices, no, hay doble disponibilidad porque ese dinero que yo creo que tengo, luego en verdad no lo tengo o lo tiene otra persona porque se está prestando a varias personas. No, no. Tu pasivo, o sea, tú lo que tienes es un activo que es el pasivo del banco, ¿no? El pasivo que tú tienes del banco, que es tu activo, ¿no? El dinero en tu cuenta corriente. No hay doble disponibilidad. O sea, tú tienes un activo que estará macheado, ¿no? Casado con ese pasivo, el que sea, pero no hay doble disponibilidad. Hay otra cosa. Tenemos, son bienes de distinta naturaleza. O sea, no es que tú tengas ese dinero en efectivo. Tú lo que tienes es, o sea, no es lo que tienes ese dinero parado. Tú lo que tienes es la deuda del banco de que cuando vayas a pedirlo te dará eso. ¿Qué es posible que el banco no lo tenga? Bueno, es posible. Es posible que incumpla el contrato. Luego hay soluciones a ello. Hay formas de que los bancos de conseguir dinero rápido, de si tienen activos distintos a saldo de tesorería, dinero en efectivo, tienen pagares comerciales, saldarlos rápidamente y pagarte. O sea, que los argumentos jurídicos no me convencen para nada por eso, porque al final se equivocan en el tipo de contrato y confunden porque una cosa es el contrato de guarda y custodia, que es un contrato de hacer, ¿no? De, bueno, pues tú me tienes que prestar esto, tú tienes que darme este servicio y el otro que es un contrato de dar, ¿no? De, oye, pues tú me tienes que dar esto, o sea, tú me tienes que dar esto en un futuro. ¿Qué es lo que me tienes que dar? El dinero cuando te lo pida. No hay ningún robo, simplemente te presto algo y luego te lo pediré de vuelta. Ahí no se ha robado nada, el contrato está claro y no hay doble disponibilidad. Y luego ya los argumentos económicos de que causa ciclo, no necesariamente tiene por qué causar ciclo. Puede causar ciclo si se hace lo que se llama el descalce de plazos, es decir, si los pasivos corrientes son superiores a los activos corrientes, el pasivo a corto plazo es superior al activo a corto plazo, puede causar, no tiene por qué, pero puede causar ciclo, pero luego también es más eficiente económicamente porque si tú solo operas con el dinero que tienes, con el dinero base y no con sus otros monetarios, generas una gran deflación. Entonces es un sistema más costoso, más luego todos los recursos que tienes que dedicar a minar oro en caso de que fuera Patron Oro o lo que sea que es dinero. O sea, que no me convence para nada. Estoy a favor de la reserva fraccional totalmente. Hubo una época de mi vida que estaba a favor del coeficiente de caja del 100% hasta que, bueno, pues me di cuenta que estaba equivocado. Fue duro. En ese momento me acuerdo que, mira, fue uno de los momentos sobre todo porque estaba estudiando el máster de Huerta de Soto y entonces, pues bueno, sabía que iba a ser que Huerta de Soto se enterase, que al final me daba más igual, pero por Filip Baus, con quien tengo muy buena relación. Pero bueno, al final, en parte dije, ¿lo anuncio o no? Pero luego dije, sí, que me apetece discutir y así discuto un poco con los del máster y discuto con Filip. Pero bueno. ¿Y qué le dirías a alguien que crea que el coeficiente de caja 100% es, pues la verdad, no? ¿Le convencieras con estos argumentos? ¿O qué argumentos criticarías tú del coeficiente de caja 100%? Que tú creo que has estado en las dos. No, no, le preguntaría que por qué lo defiende y luego ya pues iría argumento a argumento explicando por qué no es correcto. Hay gente que lo defiende por diversos motivos, ¿no? Y dentro de los 100% hay debates, o sea, hay debates de si es fraude, si no es fraude, si es por naturaleza del contrato, si no, si es derecho romano, que incluso Huerta de Soto cita, que es parte del derecho romano, que Huerta de Soto está equivocado ahí. Pero bueno, aunque el derecho romano lo estipula así, pues se puede equivocar el derecho romano. Pero, pues bueno, escucharía cuáles son los argumentos por los que los defienden e intentaría contestarles. Pero básicamente el argumento que a mí me convenció, sí que es verdad que yo creo que lo que más convence es el argumento económico, ¿no? Porque yo creo que la gente es principalmente consecuencialista. Y si le explicas, tu sistema sería mucho más caro y te preocupa que mi sistema genere inflación, pero el tuyo generará una deflación mucho más descoordinadora que mi inflación, pues eso les puede terminar convenciendo, creo yo. Bueno, ahora entrando en el tema de la anarquía, ¿cómo crees tú que podría vivir la gente sin Estado y cómo le explicarías a una persona corriente, por así decirlo, que no conozcas estas ideas, que la anarquía es lo, no sé si lo óptimo hacia donde hay que dirigirse o al menos que hay que tener en cuenta que los que nos gobiernan, pues básicamente no tienen ningún derecho sobre nosotros? Bueno, pues yo lo que intento hacer siempre es enseñarle que gran parte de su vida ya es en anarquía y funciona, que esa persona cuando va a comprar al súper no ha tenido que avisar con días de antelación y aún así siempre que vas al supermercado tienes todo lo que quieres, ¿no? Es anarquía que funciona, organización descentralizada que funciona. Yo cuando abro la boca y hablo, estoy aquí de manera de anarquía contigo, tú me entiendes, sabes lo que te quiero decir, nos podemos comunicar. De nuevo, no hay un órgano central, bueno, en el caso del castellano sí, pero en el caso, si estuviéramos hablando en inglés, no, no hay un órgano central gubernamental que se encargue de crear el idioma y aún así los idiomas se generan, evolucionan de forma descentralizada, que gran parte, ya digo, de las cosas que haces tú en tu día a día lo haces de manera anárquica porque quieres voluntariamente y hay una parte que no y esta parte que no, pues te tienes que cuestionar por qué es así, si tú de verdad lo has decidido, qué posibilidades tienes y si alguien no quiere, por qué está obligado a seguir esas regulaciones y esas normas, sobre todo cuando hay opciones mejores, porque la gente puede decir, no, pero es que no hay mejores opciones o tiene que ser así. Bueno, déjame que lo intente, déjame verlo, si el Estado, yo puedo entender, aunque no comparto, pero que alguien diga, no, el Estado lo tiene que ofrecer. Digo, vale, pero que no lo ofrezca el Estado, que he hecho las alternativas y en caso de que esas alternativas no funcionen, vale, tienes el Estado, pero déjame probar. Esto hay gente que ni siquiera lo acepta, yo lo que le diría es también hablar de los problemas de cálculo económico dentro del Estado, porque el Estado es derrochador, porque hace muchas cosas que no se tienen que hacer y lo que se tiene que hacer, porque es mejor si se privatizara. Básicamente un poco eso y luego, pues, yo qué sé, ya depende de con qué argumento me vengan, pero si me vienen, pues, que estas son las normas y que he aceptado, le explicaría por qué, o sea, le preguntaría más bien que por qué el disenso explícito, yo diciendo explícitamente que no quiero esas normas, es superior al consentimiento implícito, que eso es una de las cosas que aún no me queda clara, es que tú creas que yo lo acepte, bueno, vale, pero si te digo explícitamente que no lo estoy aceptando, porque eso no tiene más valor. Y como eso muchas cosas, siempre lo que se suelen preguntar es por la policía, bueno, servicios de policía privados ya existen, yo siempre pongo el caso de ¿dónde te sientes más seguro, en el centro comercial o en la calle? Si de repente ahora sientes una amenaza, alguien te está persiguiendo, te quedas en la calle dando vueltas o si encuentras un centro comercial te metes, pues parece ser que los centros comerciales están mejor protegidos que las calles, y luego también hablaría de los problemas de la policía, de los problemas de la gestión pública, y por qué la gestión privada puede ser mejor, y bueno, ya digo, es que cada persona te viene por un argumento, a veces es entretenido hablar de estos temas porque, bueno, nunca sabes qué te van a responder, aunque la gente suele mencionar el tema de carreteras, bueno, se pueden privatizar perfectamente, el tema de la policía o el tema de la guerra, y bueno, pues un argumento distinto para cada cosa. ¿Tú, Jorge, eres anarquista? Sí. Ah, bueno, qué fácil. A mí ya no me tiene que comentar. Vale, pues nada. Y bueno, en lo de las carreteras tenías tú un artículo en Substack, si podías mencionar esos ejemplos en los que las carreteras fueron privadas y cómo se administraron. Sí, bueno, en Inglaterra, gran parte de la historia de Inglaterra es de carreteras privadas, ¿no? Me acuerdo que en el artículo menciono un paper de gente completamente mainstream que si se enteran que un anarquista les está dando igual, se asustan. Pero es así, o sea, al final, si ves la historia de las carreteras en Reino Unido, gran parte se gestionaban de manera privada por fundaciones, porque el objetivo que tenían era este, facilitar el comercio, facilitar el transporte. Entonces, lo que digo es, es algo que ya se ha hecho. O sea, si ya se ha hecho, es posible volverlo a hacer, sobre todo ahora que tenemos mejores formas de tecnología, otras formas posibles de pago. De pago, entonces, ¿por qué no le vamos a hacer? Una de las cosas que siempre me pregunto cuando la gente menciona las carreteras es, vale, pero ¿qué pasa con las carreteras que ya están hechas? ¿Desaparecerían porque ahora de repente desaparezca el Estado? No, o sea, la carretera ya está hecha, mira, eso es bien que podemos disfrutar. Y si no, se pueden producir. Yo siempre, otra cosa que siempre pregunto es, ¿tú crees que es el funcionario que está sentado en la administración pública el que se pone ahí a hacer la carretera? No, son empresas privadas con contratos públicos, sí, pero son empresas privadas las que tienen ese know-how, las que saben hacer las carreteras, las que las podrían seguir haciendo aun si no hubiera Estado, vamos. Hay maneras privadas de poder financiar, de poder encontrar la forma de financiar estas carreteras. Está claro quien tendría interés, pues yo qué sé, si vives en un barrio muy residencial, pues los propios vecinos, si vives en un barrio muy comercial, pues los comercios podrían ser los interesados en gestionar las carreteras, también tendrían el interés de que estas tuvieran seguridad, una agencia de seguridad para la carretera. Yo todas las cosas que mucha gente se preocupa es, vale, pero si tú, por ejemplo, yo vivo en Madrid, ¿no? ¿En Madrid qué tienes que pagar? Cada vez que cambias de carretera, que cruzas de barrio o tal, yo digo, pues bueno, una de las formas de pagar es igual que tú pagas por Instagram. ¿Tú cómo pagas Instagram? ¿Con anuncios? Pues bueno, es una manera de pagar. ¿Cómo pagas por WhatsApp? WhatsApp ni lo pagas. Entonces digo, hay formas de pagar por nada, WhatsApp no lo pagas, el comerciante puede decirte, pues yo que sé, aquí, el barrio de Salamanca, pues los comerciantes pueden pagarlas, encargarse de que estén bien gestionadas, porque quieren que la gente vaya a sus comercios y quieren que haya circulación. Y si no, pues los vecinos, porque a cambio ponen varias publicitarias y se llevan esa rentabilidad que se pueden llevar. Lo que sea, que hay muchas maneras de encontrar formas de cubrir y de financiar las carreteras. Es uno de los problemas que menos nos debería preocupar y que mejor podrían funcionar, ¿no? Alguien que habla mucho de esto es Walter Bloch. Viene en el libro, menciona, en los dos libros, en la privatización de las carreteras, con mucha razón, que el caso es parecido en España, que mucha gente muere en las carreteras y por la mala gestión de las mismas. Tampoco hay mucha competencia para saber cuál es la velocidad máxima, cuántos carriles debería haber por cada lado, cuáles son las señales. Al final, si todo esto te viene por planificación central, puede que estés cometiendo un grave error que no tengas el incentivo ni la información para saber cómo corregirlo. Todo eso de manera privada se elimina. Sí. Bueno, aunque sea un tema igual fácil para los anarquistas y que la gente que no conoce esto, pues es un tema que igual le preocupa. Y sobre todo, yo creo, el tema de la sanidad, de quién se ocuparía de los pobres. Yo creo que ese también es uno de los temas que más suele preocupar una vez que se habla de anarquía, ¿no? Sí, y bueno, pero justo uno de los motivos por los que yo soy anarquista es porque me preocupan los pobres. Creo que los pobres vivirían mucho mejor en una anarquía que ahora. O sea, para empezar, un pobre dependiente del Estado entra en un círculo vicioso que vive el resto de su vida dependiente del Estado. Incluso su familia, en caso de tener hijos, les hace a todos dependientes del Estado. O sea, si eliminas ese incentivo negativo a subvencionar las malas conductas, reduces la mala conducta. Si tú premias la mala conducta con una paga, una subvención, lo que sea, estás incentivando a que haya más de esa mala conducta. Lo cual, sí, en parte es culpa del Estado, pero también es culpa del pobre. Ojo, yo a los pobres, no les quito la razón, no sé si la has visto, que sé que has leído un par de mis artículos en Substack, tengo una de quién es la culpa de morir pobre, y al final, digo, los pobres también tienen culpa de morir pobres. Que al final, sí, es cierto que tienes tus intentivos negativos a engrar el círculo vicioso del Estado, pero también puedes rechazarlos y encontrar otras formas, otros estilos de vida y tal. O sea, son culpa de los dos. Pero el Estado hace también mal ahí. O sea, el Estado es parte culpable. Por lo tanto, reduciendo al Estado, pues reducirías la pobreza. Eso por un lado. Luego también, otra de las formas en las que dañan a los pobres es con las barreras de entrar al mercado laboral. Si regulas el mercado laboral, haces más difícil que la gente entque y eso daña sobre todo a la gente menos productiva, la gente con menos capital humano, que tienden a ser la gente más pobre. Entonces, le estás impidiendo entrar al mercado. ¿Cómo? Un caso muy claro. El salario mínimo. Si tú pones un salario mínimo de 1.200 euros, toda la gente cuyo productividad, valor marginal de productividad descontado, sea menor a eso, le estás eliminando del mercado, le estás impidiendo entrar al mercado. Porque una cosa es el salario mínimo jurídico, que el gobierno diga es este, y otra cosa es el salario mínimo de mercado, que es cero. O sea, al final puedes estar cobrando cero. Entonces, esto impide a los pobres formarse, conseguir el capital humano necesario que necesiten, la experiencia que necesiten, y poder ir escalando. Entonces, eso es una de las maneras en las que más se dañales a los pobres. Luego, de nuevo, con cualquier regulación laboral que dificulte contratar y dificulte despedir. Porque si dificultas despedir, se contrata menos. Redistribuyendo riqueza, también, si tú redistribuyes riqueza, sobre todo con estos impuestos proporcionales, que de proporcionales tienen nada, y hacen que los más ricos paguen más, más allá de lo que lo haces, proporcionadamente, también estás eliminando riqueza, porque haces que la gente con mayor capacidad para invertir y para aumentar la acumulación de capital del país y con tanto crecimiento a largo plazo, invierta menos porque lo estás redistribuyendo y lo estás gastando en programas que están dañando a los pobres, de hecho, y haces que el país crezca mucho menos a largo plazo. Entonces, también estás haciendo daño a los pobres, aunque no lo veas. Entonces, no, no. Uno de los motivos, de hecho, es por los que soy anarquista es porque me preocupan los pobres. Sí, no, y que también muchas veces desincentivan el trabajo a través de, pues, pagas o subsidios. Claro, claro, estas subvenciones, el desempleo es una de esas más conductas que digo que incentivan las subvenciones estatales, que al final, pues, estar desempleado cuesta menos. ¿Por qué? Porque tienes el paro, tienes lo que sea, tienes rentas garantizadas. Es que sale rentable a veces, incluso hay gente que dice, bueno, por ganarte 300 euros más al final, porque trabajo, me quitan las pagas y al final... Ah, sí, totalmente. Bueno, claro. Esa persona tiene parte de culpa de su situación porque no está mirando muy a largo plazo de, vale, sí, ahora gano 300 más, pero igual en un año o dos gano bastante más. Claro, claro. Pero, bueno, tiene parte de culpa, pero el Estado también. Vale. Y como a la persona no la quiero eliminar, al Estado sí. ¿Y qué opina de la creciente burocratización de, no sé si de muchos países, pero en concreto de España, ¿no?, que cada vez es un país más burocrático. Sí, de España y de la Unión Europea. De la Unión Europea. Sí, sí, o sea, es algo terrible, vamos. Sí, sí, se ve y al final es una parte normal, ¿no?, o sea, la evolución normal del aumento del peso del Estado. Y lo que pasa es que la burocracia es muy difícil de eliminar. La burocracia tiene mucho poder dentro del Estado, ¿no?, lo que se decía con Trump que se puso famosa la frase del Deep State. Claro que existe el Deep State. O sea, si a ti te llega un político y el político quiere poner una norma que nadie de la burocracia quiere cumplir, ¿no?, ningún funcionario quiere cumplir, no se va a cumplir esa norma. O sea, adiós tu política. Por mucho que tenga mucho apoyo de la sociedad, por mucho que hayas conseguido los votos, que se haya elegido democráticamente, si los funcionarios no quieren seguir la política, te quedas sin política. ¿Y qué es lo que pasa? Que la burocracia tiene el incentivo y la tendencia a crecer. Porque al final, yo como jefe de gabinete, como alto funcionario, lo que quiero es contratar a más gente, contratar a más amigos, que mi departamento tenga una mayor financiación. ¿Y eso cómo se consigue? Pues, en parte, aumentando el problema. Si yo digo mi problema se ha reducido, me quedo sin mi ministerio, ¿no? Imaginemos, ponía el ejemplo una vez para hablar de otro ministerio, que era el ministerio del fascismo, ¿no? Si yo digo, voy a crear un ministerio del fascismo para acabar con el fascismo y cada año, en vez de acabar con el fascismo, reporto más casos. Hay gente que puede decir, no, este ministerio está fallado, está fallando tal. Yo digo, sí, está fallando de cara al público, pero está consiguiendo lo que quiere, que es justificar aún más su existencia y decir, lo que me pasa es que necesito presupuesto, ¿no? Pues un poco ponía este ejemplo una vez en Twitter para hablar del ministerio de Igualdad. O sea, la gente dice, no, es que el ministerio de Igualdad es un fallo. Sí, un fallo para los ciudadanos, pero un éxito político porque si cada vez puedes llegar a tener más casos, pues puedes justificar todavía mejor tu existencia. Entonces, la burocracia tiene eso, que es muy difícil de eliminar. Hace lo que quiere, o sea, más o menos sigue normas, pero también tiene su propia voluntad y que no siempre casa con la de los políticos, de normas, pero no siempre. Que tiene la, la, el incentivo de aumentar el problema o por lo menos exagerarlo para recibir más fondos y vivir todavía mejor. Y que es difícil de eliminar porque son muchos votos que, que pierdes y que luego también cuando intentas recortar la burocracia hay una cosa muy, muy graciosa que se llama el síndrome del monumento a Washington, síndrome creo que es, no me acuerdo, escribí un artículo también sobre esto, que es que la burocracia tiende a eliminar las cosas más vistosas o que más le gusta al público para perjudicar al político por el recorte. Esto se da porque recibe este nombre porque en Estados Unidos se intentó recortar el presupuesto del Departamento de Parques Nacionales y lo primero que hicieron fue cortar el paso al monumento a Washington en Washington. Entonces, la gente decía, ah, pero mira, tienes 100.000 cosas que recortar, puedes recortar, me lo voy a inventar, los donuts de los viernes que compráis a lo largo de todo Estados Unidos. Puedes recortar esto, puedes recortar lo otro. Lo primero que recortas es uno de los monumentos más visitados, pues esa tendencia de la burocracia de recortar pues cosas para que dañen a la gente que quiera hacer esos recortes. Otro caso todavía más claro, en plena guerra de Irak, creo que era plena guerra de Irak, no me acuerdo, pero después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, en algún momento Estados Unidos estando en guerra, y también se quería recortar el presupuesto militar de las bases, ya me acuerdo, de las bases estadounidenses en Alemania y qué es lo que hicieron, qué es lo que hizo la burocracia, el departamento, no se llama el departamento de guerra, el departamento de defensa, perdón. Lo primero que recortó fue las guarderías de los niños, de las madres de soldados que estaban en las bases y todo eso pudiendo, teniendo una banda de música ahí todos los días tocando y dices, no, pero por qué no recortas primero la banda que no hace falta para defender la base en vez de la guardería que sí que te va a hacer falta para cuidar a los hijos y tener una guardería para los hijos ahí en Estados Unidos. Pues sí, que la burocracia tiene bastante poder y tiene sus formas de hacerse notar cuando intenta recortarla después. Es difícil recortar que tiene sus propias intenciones y que tiene el incentivo a crecer, es normal que vaya creciendo, vamos. ¿Y crees que hay límite a este crecimiento que nos acercamos igual hacia un colapso o crees que esto está lejos? Sí, o sea, al final, no, no, el límite del crecimiento es el límite del cálculo que pueda realizar el Estado antes de quebrar. Lo que pasa es que, bueno, estamos lejos de ser la Unión Soviética, entonces, aún tiene margen para crecer mucho. Sí que es verdad que gran parte de este crecimiento a veces se da poco a poco y luego de repente, ¿no? Pero, bueno, por ahora parece que estamos lejos de quebrar por problemas de cálculo como quebró la Unión Soviética, pero claro que hay un límite de el Estado si se puede poner a invertir, si empieza a hacerse amasar bienes de capital, incluso a decir que todos los bienes de capital son suyos, intentar organizar la economía, planificar, pues hay un momento en el que se va a equivocar y va a gestionar tan mal los recursos, va a malgastar tanto los recursos que quebrará. Es posible, pero para eso ya digo, me parece que aún le queda bastante por crecer. Sí, bueno, mucha gente dice que España se parece cada vez más a Venezuela y que al principio ellos tampoco se creían que iban a llegar a donde están y que ahora están así, ¿no? Sí, o sea, me parece exagerar decir que España es Venezuela o que está cerca de Venezuela hace los últimos 10, 15 años, pues sí que es verdad que España se parece cada vez más a Venezuela. Es algo obvio en el sentido de cada vez hay más políticas socialistas, hay más burocracia, el Estado tiene un mayor peso, no estamos ahí todavía, pero bueno, pero sí que vamos en ese camino, que vamos en ese camino y yo lo veo claro. Sí, y hablando eso... Que el camino es reversible, sí, es reversible, pero no lo veo claro tampoco. Claro, digo, con el mayor peso que tiene el Estado y que cada vez va teniendo mayor peso, muchas veces incluso toma medidas para justificarse y acrecentarse a sí mismo, sobre todo con retóricas belicistas sin entrar en guerras, más bien en la retórica como guerra contra las drogas, guerra contra la pobreza y bueno, ahora que tenemos una guerra cerca, incluso pues también y esto que hacen muchas veces de crear como esto has... Aumenta el Estado que dicen que va a ser durante poco tiempo y al final, claro, una vez que lo haces pues esas medidas ya han sido aceptadas y se mantiene. ¿Qué opinas de esto? Sí, eso es lo que se llama el cinquete de Higgs que habla de Robert Higgs en su libro de crisis del diabetal de cómo los Estados, o sea, cómo la crisis es la salud del Estado porque el Estado se aprovecha de esa crisis para imponer medidas extraordinarias que no serían aceptadas en tiempos normales y luego cuando termina esa crisis reduce, elimina parte de esas medidas de esa nueva regulación pero no del todo. Entonces, si el crecimiento natural del Estado hubiera sido yo qué sé, me lo voy a inventar, 10% del PIB 11, 12, 13, pasa a ser 10% del PIB con la crisis 25 y luego en vez de ir al 12% como debería haber sido naturalmente pues se queda en 16. Entonces, claro, ha crecido bastante más de lo que hubiera crecido y por eso se dice que la guerra y las crisis son la salud del Estado porque el Estado aprovecha para crecer con ellas y luego no pierde todo el poder que ha conseguido pero es una tendencia ya digo normal de las burocracias y del Estado en general los políticos aquí es una de las muchas cosas donde las burocracias y los políticos tienen intereses similares y aquí casan de los dos buscan lo mismo que es crecer, crecer y crecer y hacerse con más poder. ¿Y qué opinas que muchas de estas guerras por ejemplo la guerra contra las drogas se haya demostrado su fracaso se haya escrito sobre el tema muchísimo en concreto por ejemplo en España tenemos escotado incluso había programas en la tele que hablaban de estos temas y que ahora sea un tema que en la tele es imposible seguramente que veas igual en otros medios sí pero que es un tema que ya como se da por zanjado cuando está claro cómo funciona y por qué es así Bueno, son temas que la política lleva a la narrativa y ha ganado esa narrativa y bueno yo creo que con el tiempo muchos de estos temas se irán abriendo sobre todo viendo otros países Estados Unidos que cada vez está más libre de regula menos y eso no sé qué pasará en España pero sí que es verdad que es una narrativa que le está ganado y claro no solo España porque es que el problema aquí es que el debate no se da ni siquiera a nivel internacional que bueno que en el 71 con la resolución esta de las Naciones Unidas contra las sustancias especificantes y generando los distintos niveles y todo eso todo por demanda de Estados Unidos pues se creó una especie de consenso internacional con el tema de las drogas y sí que es verdad que es una de las cosas de las que la gente no habla mucho y yo pues sí que hablo cuando puedo y es un tema que me interesa y bueno es lo que hay está difícil pero yo sí que creo que con el tiempo sobre todo viendo que otros países lo están haciendo pues igual aquí también llega es difícil porque sí que es verdad que aquí en España no parece que sea un tema que interese mucho que los políticos hablen de ellos pero sí que es verdad que si los países vecinos lo empiezan a hacer o la Unión Europea le da por ahí tampoco sé qué opina la Unión Europea de ello pero sí que es verdad que como dices está bastante claro lo que pasa es que está claro para la gente que se informa del tema que no es todo el mundo la opinión general sigue siendo la opinión general que es la del relato oficial político que es que todas las drogas son malas menos el alcohol y el tabaco que bueno pueden ser malas pero no tanto y pueden estar legalizadas y el resto no pero que al final yo digo eso es que es algo difícil porque si en la política no se habla y la gente se nutre sus ideas principalmente de la política pues es un tema difícil pero bueno bueno se está empezando también pero yo sí que creo que muchos temas como este por ejemplo al final no son de convencer a la gente de nada sino de que te dejen hacer o la libertad no es para todo el mundo tampoco o sea hay mucha gente que eso que si no tienes curiosidad intelectual no te has informado nunca de esto o no quieres asumir responsabilidad el caso de la droga es el ejemplo más claro la libertad no es para ti y no pasa nada yo lo que creo es que el hombre medio no quiere ser libre quiere un buen amo y ya está pues con eso un poco lo mismo la gente no quiere informarse quiere por la narrativa que le han dado es esta ni se lo cuestiona bueno que le vamos a hacer yo no quiero obligar a la gente a cuestionarse nada si hablan conmigo pues seguramente les tengo que escucharlo pero tampoco les quiero obligar a hablar conmigo sí bueno también se está empezando eso con una guerra yo diría más fuerte contra el tabaco no con tenemos las medidas que tomó Mónica García que ya no se puede fumar en terrazas y demás y yo cuando fui a Estados Unidos sí que vi mucho de esto de que no se puede fumar en parques no se puede fumar a más de 15 pies del edificio entonces pues también cada vez no sé sí que despenalizan unas pero también atacan más otras no es una especie harán harán su cálculo yo lo que creo es que harán su cálculo electoralista y dirán qué es lo que quiere la mayoría que me va a dar más impuestos qué tal qué cual y ya está no no tengo muy claro que haya mucha ideología y claro porque si hubiera ideología pues podemos que supongan que defendía la regulación puede haberlo apretado un poco más cuando estaba en el gobierno y no lo hizo porque harían su cálculo y dirían esto no es un tema que a la gente le interese y ya está no vamos a ganar enemigos son muy pocos amigos una pena pero es así sí incluso por ejemplo algunas de estas medidas que toman de forma centralizada al final se les vuelven en su contra por ejemplo y veía la noticia de que en California han dejado de recaudar 6 billones de euros en impuestos a hidrocarburos por los coches eléctricos que ahí se están adoptando cada vez más y esto me recuerda también a cuando con la ley seca se tuvo que volver a legalizar el alcohol porque dejaron de recaudar no sé cuántos impuestos entonces estas medidas de forma centralizada al final siempre se les vuelven en contra porque no pueden calcular todos los posibles parámetros es imposible sí sí en gran parte sí luego también dentro de los políticos hay gente más mucho más ideologizada que hoy que habrá gente que sí que los hidrocarburos que se lo crea más que tal cual y sí que lo hagan por ideología y al final lo que comentabas es principalmente lo de las consecuencias inintencionadas que a veces bueno es una regulación y te aparecen consecuencias que no esperabas y la cosa es ¿qué haces? ¿la eliminas o no? o continúas hacia adelante lo que suelen hacer los políticos es no reconocer el error no eliminarla y doblar el error intentar salirse cavando un hoyo ¿y qué problemas tienen? pues que a lo mejor me lo voy a inventar pues que en Estados Unidos no han recaudado lo suficiente ahora por los hidrocarburos pues empiezan a poner un impuesto de qué tipo empiezan a poner cada kilómetro en un coche eléctrico van a poner un impuesto pues eso que al final dudo no he leído la noticia pero dudo conociendo la naturaleza de los políticos que reconozcan el error lo normal que será intentar sanar ese error con otro impuesto aquí ya está bueno ahora que hemos entrado en el tema ecológico ¿qué opinas del reciclaje? ¿tú reciclas Eduardo? no, no reciclo tengo un artículo que se llama reciclar es estúpido y creo que es una pérdida de tiempo reciclar ¿por qué? mucha gente se sorprenderá porque si reciclar sirviese para algo alguien me pagaría por hacerlo nadie me paga por hacerlo nadie quiere mi reciclaje yo si reciclar sirviera para algo me esperaría ver a a vagabundos a gente que vive en la calle pasarse por por las basuras y reciclar y pedir la basura y lo que sea y como eso no lo veo y no veo que nadie valore mi basura en el mercado y que se recicla por subvenciones digo es que reciclar no vale para nada es estúpido es una pérdida de tiempo y si luego empiezas a rascar un poco más te das cuenta que la mayoría de materiales no son económicamente viales de reciclar que reciclamos muy mal y que al final se pierde más dinero que otra cosa estás perdiendo tiempo y tu dinero el recurso más valioso que es el tiempo lo estás perdiendo en reciclar por eso en el artículo tengo una frase que decía el reciclaje es la filosofía de que todo vale la pena reutilizar o ahorrar eso ahorrar salvo tu tiempo me parece una pérdida de tiempo no reciclo y recomiendo a la gente no reciclar si valora su tiempo sino pues adelante cada uno con sus hobbies pero es más un hobby que algo útil o sea es algo que tú dirías que hace la gente para sentirse bien sí es parte de lo que digo que la gente de nuevo una de esas cosas que desde pequeño te dicen y ni te la cuestionas y aunque te la cuestiones mucha gente ya es parte del dogma de la religión del estado tienes que hacer esto o lo otro tienes que reciclar tienes que hacer tal y como te lo dicen desde niño y no te lo cuestionas cuando alguien te dice que esto no va de la pera mucha gente no se lo toma bien este es uno de los artículos de los que más me ha gustado escribir por eso por la controversia que generen muchas personas mucha gente me terminó dando la razón y decir pero yo voy a seguir reciclando porque ya estaré acostumbrado y es como bueno pues eso es lo que valora su tiempo pero sí es una religión de estado un ritual más algo que te hace sentirte bien dices mira que buena persona que soy que estoy reciclando y luego si supieras que estás reciclando mal y que seguramente tu mal reciclaje consuma más dinero que otra cosa pues lo llevarías mal pero bueno cosas pues me recuerda un poco a llevar mascarilla durante la pandemia o mantener la distancia de seguridad o llamar a tus vecinos y chivarte es gente pues son cosas que la gente hace para sentirse bien y sentirse que su vida tiene un poco más de sentido y bueno si lo haces con ese motivo vale pero que sepas que si lo haces porque te propias por el medio ambiente estás más dañando al medio ambiente que otra cosa que al final los recursos se miden o el gasto de los recursos se miden en el precio un recurso más barato significa que o sea un bien más barato significa que gasta menos recursos y si sale más barato producir algo de cero que reciclarlo es porque está gastando menos recursos aunque parezca muy intuitivo porque dice ya pero es que los recursos ya están aquí gastados yo ya he hecho este vaso ¿no? porque no lo voy a reciclar si el vaso ya está hecho y se puede utilizar algo nuevo con el cartón ya pero es que igual en el vaso me he puesto yogur y para poder reciclarlo tengo que echarle agua para limpiarlo bien el del yogur y con eso ya estoy gastando más energía que la diferencia de reciclar y que luego el vaso se tiene que llevar a una planta de tratamiento y que luego se tiene que llevar a otra planta y que luego hay que utilizar unos químicos y todo eso y que tengo que hacer camiones especializados para poder hacer todo este proceso entonces empiezas a añadir gastos y dices ya pero es que no es solo utilizar el cartón de este vaso que ya se ha utilizado sino tratar el cartón asegurarte que está limpio que se puede reciclar moverlo de una planta a otra hacer muchos procesos y llevarlo de vuelta al mercado cuando igual desde la fábrica producir uno más por economía de escala apenas me cuesta y meterlo en el mercado tampoco y es mucho más económico y lo que digo en el artículo es el mercado parece indicarme que es así cuando nadie valora mi basura claro cuando sea rentable la basura ya estarán en tu casa esperando que la eches para claro claro si el mercado fuera rentable reciclar la basura habría gente que paga por ello y hay cosas que son rentables y hay gente que paga por ello como que pues la ropa reciclar cierta ropa parece rentable cuando en 20 hay gente que me paga por ella ya veremos por qué qué calidad y cuándo me pagan por ella pero bueno parece ser que la ropa hay gente que lo valora algo algo que obviamente vale la pena reciclar los coches al final un coche pues parece que valga la pena reciclar cuando aunque yo tengo una chatarra en casa alguien me va a pagar algo por ello entonces dices ah pues mira si alguien está dispuesto a pagarme algo por ello aunque este coche ya no arranque es que vale la pena reciclar pero es que aquí hay algo si no si nadie está dispuesto siquiera ya no a pagarme algo sino llevárselo de mi casa es que no vale nada yo lo que digo es el día que venga un vagabundo a llevarse la basura de mi casa diré vale por reciclar parece que sí que sirve para algo hasta entonces que ni siquiera se la quiere llevar pensaré que no vale para nada si además que esto es mucho marketing por ejemplo en McDonald's que tienen cuatro papeleras diferentes ahora y al final yo tengo un colega que trabajó ahí y me dice no que al final nos mandan tirarlo todo al mismo sitio al final sí al final porque a la gente le hace sentirse bien de ah mira estoy reciclando es una acción yo lo entiendo es una acción sencilla que te lleva relativamente poco aunque de nuevo la gente lo suele hacer mal en el artículo para el artículo me acuerdo que me leí un manual de instrucciones sobre cómo reciclar bien y dije es que nadie recicla bien está por ahí el lazado y dije si la gente viera esto diría bien ha pasado de reciclar pero bueno la gente recicla porque se siente bien hace algo y le cuesta relativamente poco porque piensa que lo está haciendo bien y bueno pero al final es también un negocio y un gran negocio montado o sea por un lado tenemos a la gente que desde niño le han pues adoctrinado en la religión del reciclaje y a la gente que adoctrina que vive de ellos hay muchos observatorios del reciclaje fundaciones no sé qué luego que si abogados de redes medioambientales luego que si empresas que se dedican a esto hay mucha gente viviendo de esto es como la burocracia que al final en el momento en el que está instalado es muy difícil de quitar a ver qué político español se va a poner aquí y decir reciclar no vale para nada vamos a dejar de hacerlo bueno es suicidio político yo lo entiendo pero como yo no tengo pretensiones políticas pues lo puedo decir puedo decir que el emperador está desnudo y que estamos aquí todos perdiendo nuestro tiempo vale pues ya quedan unos 5 minutos para terminar me gustaría que recomendases un par de autores o un par de libros que a ti te hayan resultado de utilidad o que hayan cambiado en parte tu forma de ver el mundo claro pues mira uno de los libros que cuando yo ya estaba casi casi siendo anarquista pero cuando terminé el libro fue el día que oficialmente el día que terminé el libro fue el día que oficialmente le escribí a mi grupo de amigos y dije ahora soy anarquista y todo que dices claro la gente alucinaba ahora ya están acostumbrados a que yo sea anarquista pero en su momento bueno sorprendió pero el de el mito del votante racional de Braden Kaplan un libro que recomiendo bastante y es un libro que te hace darte cuenta de que la democracia no es un muy buen sistema por decir que es un sistema bastante fallido entonces ese libro me abrió bastante los ojos a los problemas de la democracia lo cual mientras me lo estaba leyendo me hizo abrir los ojos o por lo menos aceptar otras ideas porque al final una de las cosas que tienes que hacer es descubrir o ver por qué lo tuyo está equivocado entonces decir vale lo mío está equivocado y ya se me han caído las vendas sobre esto y ya estoy abierto a nuevas ideas luego ya que menciona Brian Kaplan otro de los libros y porque nos conocimos ahí en el evento de debates de Brian Kaplan que también les recomiendo es el de Open Borders es una novela gráfica y bueno es un libro de un ensayo una ficción sobre como si fuera un paper de por qué por qué debes defender las fronteras abiertas en formato de novela gráfica lo recomiendo porque es un ejemplo de estos temas que me gusta defender porque estoy de acuerdo y además porque hay mucha gente que incluso en mis círculos en los círculos anarquistas que están contra de ellos entonces es uno de los temas que me gusta defender luego para defender bien la anarquía uno de mis libros favoritos es el del problema de autoridad política de Michael Humer es un muy 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 buen libro que es difícil terminártelo y ya no digo hacerte anarquista que yo creo que sería lo normal pero por lo menos planteártelo entonces es un libro que ayuda bastante y luego algún otro libro así que me guste bueno hay muchos ¿no? bueno sobre economía austriaca pues está el de ¿cuál puedo recomendar de economía austriaca? hay muchos que me gustan hay uno muy cortito de economía austriaca de Steve Horwitz es muy cortito luego el de Mises uno de mis libros favoritos de Mises es el de The Ultimate Foundation of Economic Science también muy bueno no sé hay bastantes muy buenos esos dos me gustan bastante sobre todo porque tratan temas de metodología sobre todo el segundo y no sé dime un tema y te propongo algún libro más de filosofía por ejemplo sí pues bueno el de se me ocurre Ética de la Libertad de Rothbard también es muy buen libro de filosofía política pero bueno filosofía igual que el programa de autoridad política también son dos muy buenos libros que me gusta mucho el de Ética de la Libertad de Rothbard pues bueno una pega le pongo pero bueno por lo general es muy buen libro vale ¿y de historia? ¿de historia? fíjate que de historia leo menos claro quiero ir ahí leo de historia monetaria eso sí pero de historia leo bastante poco de historia monetaria voy a leer uno que que me leí hace ya un par de meses que es el de La Odisea del Dinero de Ignacio Moncada quien entrevisté en mi canal y bueno es un libro muy interesante y aprendí algo de historia a través de La Historia del Dinero o sea que es un libro que recomiendo luego de historia así en general pues a ver no sé si cuenta como historia pero que en parte sí porque aprendes algo de historia bueno pero hay un libro de David Friedman que se llama Sistemas Legales Jurídicos Muy Diferentes al Nuestro está en inglés Legal Systems Very Different from Ours y me gusta mucho porque a ver no es historia como tal pero sí que te cuenta sistemas legales a lo largo de la historia pues el sistema de la China Imperial el sistema de la Atenas Clásica el sistema jurídico de aquí y de allá de los de los samis de los gitanos del islámico el judío el de la Inglaterra victoriana el de los piratas el de la cárcel bueno me dejo algunos seguros pero bueno que te cuentan muchos muy interesantes y entonces aprendes cómo podrían funcionar las cosas dices ah pues mira aquí este problema lo solucionan de esta manera entonces me gusta mucho porque es una manera de ver cómo solucionar problemas de coordinación social cómo se han solucionado ciertos problemas de coordinación social a lo largo de los siglos vamos también Irlanda la Inglaterra la Islandia medieval pues eso entonces no son libros de historia al uso ni ese nivel del dinero pero es aprender historia a través de otros temas que me interesan más como el dinero o las leyes vamos que me interesa bastante la ética el cómo podría cuáles son las normas correctas o cuáles podrían ser las normas para coordinar una sociedad vale y una película una película aquí ya te pillo más libertaria o de lo que sea una que te guste bueno pues voy a decir una libertaria que sorprende mucho bueno digo yo que sorprende mucho que es Bichos Bichos buena película libertaria pero bueno más que una película voy a recomendar un anime aprovecho que es One Piece obviamente tienes el mismo artículo sobre eso sí también tengo un artículo que me lo he dejado a medias es que tengo solo hasta hasta el East Blue o sea tengo solo la primera parte y luego yo empecé a leer más y tengo que actualizarlo pero bueno que el objetivo del artículo cuando lo llegue a actualizar es que estén todos los paneles y todos los momentos libertarios de One Piece para defender que One Piece es una serie libertaria y una canción tiene que ser libertario puede ser el motivo que sea lo que sea lo que sea sí voy a ver mi canción más escuchada ahora mismo o de mis más escuchadas a ver soy muy fan de claro es que bueno sí sí es que me gustaría decir alguna para molestar pero no no voy a decir una que me guste alguna de Caño West Runaway o To The Wire por ejemplo soy muy fan de Caño West vale genial pues una persona con historias de éxito de superación o sea al final algunos te cuentan distintas historias muchas historias de éxito y superación me motivan bastante y me gusta sí vale pues genial pues ya terminamos muchas gracias Eduardo por haber venido hoy al canal tenéis como dije al principio las redes de Eduardo en la descripción y seguidle que tiene artículos muy interesantes y también hace entrevistas en su canal así que nada a ti hasta la próxima